No he hecho nada para evitar la corrupción dentro del PAN y justamente para hablar más a fondo de este tema, de por qué renuncia a su militancia panista, me lanzo con la senadora Marta Márquez. ¿Cómo estás, senadora? Muy buenos días. Buen día, Mario. Un gusto saludarte. ¿Cuáles son las razones principales de fondo de su renuncia a la militancia del PAN? Sí, hay dos razones. Una de carácter nacional, en donde el partido ha llegado a un punto, a un límite que ya no se puede permitir. No hemos sido suficiente oposición porque está manejándose el presidente con intereses personales. Si eso no fuera así, Acción Nacional estaría tomando otro tipo de decisiones para evitar el deterioro del país. Esa es una. Y la segunda está ligada con una relación política y de intereses y negocios personales que tiene el dirigente o su dirigencia, y si no debería de denunciarlo, con personajes en el estado de Aguascalientes. Hay corrupción que he denunciado dentro y fuera del PAN, generada en las últimas dos administraciones panistas, y pues bueno, el PAN, la dirigencia no ha querido hacer nada. Esas son las dos razones, Mario. No puedo permitir, como senadora del PAN, que me formé en el PAN desde niña, que a las familias de Aguascalientes las dañen, que endeuden al ayuntamiento, y que continúe manejándose así las administraciones panistas, con corrupción. Le notificó, me imagino, esta decisión al presidente nacional, Marco Cortés. ¿Qué le comentó? ¿Hubo reacciones por parte de la dirigencia nacional o la dejaron ir así, sin querer mantenerla ahí dentro de la militancia? Sí, no hay... Me había venido tratando mal el presidente y no hubo ningún gesto hacia su servidora. No los esperaba, derivado de una actitud que yo ya veía. Él visitó el estado de Aguascalientes y a pregunta expresa de los medios, le preguntaban sobre mí, sobre mis aspiraciones, y me evadía, evadía las preguntas. Dijo que no, que yo no había hablado con él. Cuando tengo oficios donde le he pedido hablar con él, y pues no hay la apertura. Entonces, pues no, simplemente no les interesa, no le interesó a él este asunto de la renuncia. Usted, senadora, precisamente representa a Aguascalientes. Hace unos días se difundieron algunos audios del presidente del PAN, hablando de las elecciones que va a enfrentar su partido el próximo año y en el 2023. Pero el próximo año dijo que de las seis que se van a votar en el 2022, pues el PAN solamente tiene posibilidades, si acaso, en Aguascalientes. ¿Qué le parecieron estos comentarios del presidente Marco Cortés? En tablas, con falta de visión, realmente tenemos una, teníamos, bueno, todavía no me acostumbro a verme fuera del PAN. El PAN tenía una gran oportunidad en todos los estados, en toda la república, para trabajar y para rescatar a México. Lo triste es que el tema de Aguascalientes no es porque solo ahí vea posibilidades Marco Cortés, sino porque aquí tienen negocios, negocios que han afectado, o bueno, si no son sus negocios, entonces debería de denunciarlos. Pero hay una liga muy clara entre el CEN del PAN y personas que están involucradas en negocios que han endeudado al municipio de Aguascalientes. Entonces, lo triste e increíble y lamentable es eso, que dice que Aguascalientes se va a ganar porque es donde tiene, pues, negocios, ¿no? Entonces, pues es algo que yo no puedo permitir, que estaré luchando para que esa corrupción no siga afectando a las familias de Aguascalientes. ¿Hacia dónde apunta ahora el futuro político de usted, senadora? ¿Se va a ir a otro partido de oposición de los del bloque opositor? ¿Se queda como senadora sin partido? ¿O se va a morena? ¿O qué va a suceder con usted? No, aclarar que por ahí hubo malos entendidos en donde decían que me iba a morena, pues eso no, más bien se confundieron con otra senadora que sí se fue a morena, que pronto sale porque es suplente. Yo estaré por ahora independiente, voy a tomar las decisiones con mucha calma en lo legislativo y en lo local estaré hablando con distintos liderazgos de diferentes partidos, porque aquí sí urge construir un proyecto urgente para Aguascalientes, un gobierno que sí sea honesto, que sí trabaje, que sí dé resultados. Y sí ven con amplias posibilidades al PAN allá en Aguascalientes, como lo dijo Marco Cortés, de obtener esa gubernatura. Lamentablemente la gente lo está tomando como una animadversión hacia morena, lo ven como lo menos peor, pero no porque se haya construido una opción real. Yo creo que si le debemos mucho a las familias de Aguascalientes y urge construir un proyecto distinto, sí se puede, yo lo que les digo a las familias es, sí se puede tener un gobierno honesto y capaz, que es, hoy el PAN no tiene esas opciones. ¿Usted allá a nivel local en Aguascalientes está, digamos, apoyando a los coherentes panistas o de otros partidos? No, a partir de ahora yo voy a empezar a construir con personajes de otros partidos. Ok. ¿Qué partido se puede saber? Pues tengo amigos en todos lados, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, y hasta ahí. Ya, y puede ser que en algún tiempo usted en el Senado sea abanderada por otro partido, que ya no sea independiente, si esa es la ruta que tiene trazada. Puede pasar, sí puede pasar, pero por ahora independiente, porque tengo una buena relación con todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, senadora Marta Márquez, por haber tomado esta entrevista y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Hasta pronto. Hasta luego. Es momento de conocer, y vamos a ir a las noticias del impreso, vamos a ir con Edgar Ledesma, quien nos tiene reportes precisamente.